Voy a ir contigo, Starzúñiga, pues un reportero va a todo, hasta esta, sí, hasta caminar entre aguas fecales que la gente de Chalco lleva, entre ellas, tres semanas. Tres semanas en donde no ha pasado nada, el ejército haciendo lo suyo, pero el ejército lo que va a dar es auxilio. Quien tiene que resolver el fondo del problema, o el presidente dice, es que tiene muchos años, y ya, pues ese es el pretexto, ahí hay mucha basura, y ya, y ya. Pero que los tres niveles del gobierno están actuando, pues la gente de Chalco dice que no, hoy dio un portazo donde estaba reunida la gobernadora con el presidente municipal. Pero entonces ahí, Oscar Zúñiga, en medio, pues en medio de toda esa porquería que la gente lleva sobreviviendo ahí tres semanas, tres. Te escucho. Así es, Joaquín, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los avances para desasolvar precisamente todas estas calles, son tres colonias las afectadas, y más de 600 familias que se encuentran ya, pues con pérdidas totales, inclusive muchas de ellas ya han tenido que salir de sus hogares para reubicarse en otros lados. Esto es lo que nos dijeron algunos de los vecinos. ¿Qué pasó? Bueno, cuéntame. Pues, Joaquín, la situación es complicada, es realmente muy grave aquí por parte de los vecinos, manifiestan que, bueno, las enfermedades cutáneas están ya floreciendo, y bueno, pues prácticamente uno de los vecinos nos manifestó que es importante ya salir de esta zona, sobre todo porque en la próxima semana comienzan ya las clases de sus hijos, la primaria, secundaria, y bueno, pues tienen que salir ya de alguna manera de este lugar para poder ir a la escuela y de esta forma, bueno, pues darles la atención oportuna. También, Joaquín, cabe señalar que, bueno, pues muchas de las personas están pidiendo el auxilio a la protección civil y a aquellas entidades precisamente encargadas de la protección animal, esto para sacar a sus mascotas precisamente de los hogares, los cuales se encontraban ya prácticamente bajo el agua, y bueno, pues esto es lo que nos dijo el de protección animal. No tenemos un problema. Continúa. Pues, Joaquín, esa es la situación, ahorita estamos viendo a través de las imágenes de mi compañero Miguel Ángel Brígido, pues cómo están los policías estatales dando el apoyo a las personas para poder ser trasladadas desde sus hogares hacia distintos puntos, pues se tienen que mover de alguna manera, pues tienen que ir a trabajar, tienen que comprar comida para llevarles a sus familias que se encuentran, pues atrapadas en sus hogares, se puede decir, porque prácticamente no pueden salir debido a esta situación de aguas negras que existen por todas estas colonias. Aquí en la colonia Jacalones, pues es lo que está sucediendo en estos momentos, y la colonia Culturas de México también se encuentra gravemente afectada, y pues prácticamente es lo que está sucediendo aquí en el Valle de Chalco en este día, en el día 19, que están bajo el agua, Joaquín. Gracias, gracias.